... ...hemos hablado mucho de defensa, hemos hablado realmente de que hay que pasar de una visión totalmente reactiva, esperar que te ataquen y ver qué medidas pones, a una visión más proactiva, proactiva de defensa y de tener herramientas que lo que te permitan es asegurarte que no vas a ser atacado. Y el problema que estamos teniendo es que no se están incorporando profesionales a este sector, no pensemos que esto son carreras solo técnicas, o sea, hay otro tipo de perfiles que se necesitan y que de verdad se necesita mucho talento porque hay muchos puestos por cubrir. A raíz de la entrada en vigor ya el año que viene, en mayo del año que viene, del nuevo reglamento europeo de protección de datos, muchas empresas van a verse obligadas por ley a implementar una serie de medidas que hasta ahora nadie les obligaba. Y para eso van a necesitar el apoyo y la colaboración de empresas especializadas porque ya no va a bastar con hacerse una autoevaluación de protección de datos en internet por 50 euros. Lo que veo es que la juventud se está haciendo conciencia cada vez más de que esto es necesario, que es una cosa muy sacrificada, eso es cierto, porque un hacker realmente nunca deja de estudiar, y cuando te crees que sabes todo te das cuenta de que no sabes nada y abres una ventana y te lleva a otras cuatro ventanas. Los procesos y los procedimientos para manejar la tecnología que compramos, eso es vital. Por eso tenemos que comprar cosas que nos hagan falta realmente, que a lo mejor no es gastar tanto dinero, pero sí poner más atención en los detalles que importan en ciberseguridad, que son procesos y procedimientos. Una de las tendencias que vemos es que los diferentes mecanismos de protección ante ataques o ante fuga de datos, lo que estamos haciendo es que las piezas de la compañía se hablen entre ellas. Esa es la forma de proteger. Ver cómo las empresas afrontan el reto de proteger las nuevas tecnologías como el Big Data, las SDNs, blockchain, el cumplimiento de la GDPR, el cómo descubrir y proteger frente a la Shadow IT o el uso de informática de consumo para usos empresariales, son algunos de los muchos retos que tienen que abordarse y esto solo se puede hacer con profesionales cualificados y con un nuevo enfoque de la ciberseguridad. En este evento yo me lo he pasado muy bien porque muchas de las personas que han asistido habían venido a otros meetups de los últimos tres años y la verdad es que se genera un vínculo con todos a nivel de networking muy interesante. Algunas de las conclusiones son que tenemos mucho talento en España en el mundo de la ciberseguridad, de hecho hemos ganado algún premio europeo recientemente, que va a haber más inversión en este ámbito en el 2018 y que debido a Big Data, Internet de las Cosas, blockchain y la utilización del móvil como pasarela de pago, va a haber más ciberataques durante el próximo año. Dicho esto, la conclusión es que la ciberseguridad somos todos y que debemos de sensibilizar a la población.